Algún contenido que digas que le interesa a todo el mundo, ¿sabes? Porque si te fijas abajo, sobre mí aparecen juegos que me he pasado en directo. Me dedico a eso, a pasarme todos los juegos que la gente pida. Gracias por el follow, tío. ¡Túfos hombres! Luego tuvimos los extranjeros, tuvimos la tormenta, tuvimos pequeños pocos. ¡Torrible winter! ¡Cala! ¡Más de más de mis hijos que yo nací! ¡Para de escuchar eso, tío! ¡Tengo que ver los hombres fuertes y morir en ese inforcibido sol! ¡Era toda herida de los colegas que se descanse y morir en el mundo! ¡Para de una vez en mi vida aquí! ¡No, tío! Cuando escucho de este propósito gobierno federal enviando agentes para cobertamente murder y controlar las personas entonces me empiezo a preocupar Williamson es una menace y los hombres como él son el plato pero no un agente gobierno es una menace peor? Y todo eso simboliza, lo digo Você puede ser correcto, señor Bueno, eres un hombre inteligente Y tú siempre vas a ser bienvenido aquí Pero tú te dices a tus amigos afuera que no queremos vivir así aquí Seguiremos, espionando y misión secreta Reposentos Confierdme, señor Me acuerdo con ti Esa es mi favorito de papá Aparte de los discursos políticos, por lo tanto ¿Qué es? ¿Losotras rompiendo? ¡Vamos! Oye, escucho que eres bastante decente, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? O si mezclas música también puedes apelar Supongo que lo han convertido como en YouTube En ese aspecto Vamos a ver si podemos poner ese nuevo lazo de tuyo a buen uso A la granja dice que hay un paquete de huesos wildes cerca ¿Qué es? Vale ¿Tienes algunas teorías interesadas sobre lo que el gobierno está haciendo, señor? No son teorías, señor Marston Yo vi la telegrama que Marshal tomó de Blackwater No es exactamente un secret de la ciudad que te envió Bueno, ¿estás equivocado? Vi a esos hombres desde el tren. El gobierno puede ir a la mierda, si te preguntes. Esos hijos de mierda no roban una cadena de los ojos muertos. Mr. Marston. Está bien. Ahora, no sé mucho sobre la política. Por favor, Paul, ¿puedo disfrutar la carrera? Pero sé que solo somos tan libres como dicen que somos. El poder es como una bebida. El más que tienes, el más que quieres. Hay pocos hombres que pueden hacerlo. Hay ciertas cosas en este país que una mujer podría hacer mucho mejor, si te preguntes. Yo no voy a discutir con eso, Mrs. McFarlane. ¡Ahí están! ¿Eso es, Mr. Marston? Eh... El feminista. Tú me has caído bien. ¡Vamos, Marston! ¡Vamos, Marston! ¡No lo pierdas! ¡Vamos, chicos! Ahora, la C.P. se rompe. ¡Muy bien, Marston! ¡Wow! ¡Ralájate ahora! ¡Eso es! ¡Ahora, dame a ti! ¡Vamos, chico! ¡No lo dame! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, M.P.! ¡Vamos, Marston! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chico! ¡Lo tengo! ¡He perdido, chico! ¡Vamos, chico! Creo que es una actividad para un anciano como yo. Voy a llevarlo de nuevo a la rama. Nos vemos luego. ¡Vamos, señor Marston! ¡Vamos ropa a otro! ¡Tienes esto! Calma ahora! Reláctame ahora, cerca de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calma ahora! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Creo que eso hará por hoy. ¡Vamos a volver a la ranch! Ok. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡C'mon! ¡Slow up! ¡That's it! ¡Ya! ¡Slow down! ¡Tío! ¡Slow down! ¡Vamos! 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 ¡Seguid el camino! ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que tenemos muchos de ellos. ¡Qué magníficos animales son! ¡Hey! ¡El Estelio está en el camino! ¡Hazlo abajo y trajlo atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te dejo salir! ¡Vamos! ¡No te dejos! ¡No me gusta! ¡No! ¡No te dejo! ¡No te dejo! vale Vale. ¡Wee! ¡Que vuelo! De putisima madre. ¡Que vuelo! ¡Vamos! Gracias por su ayuda hoy, señor Marston. Tenemos unos buenos huesos. ¿Sabes? ¿Por qué mantiense ese estallion como su propio? Como un agradecimiento de todos nosotros. Gracias, señora. Es un buen animal. Vale. De puta madre. Vamos a ver qué tal está el señor Dick... No, ¿no es Dickens? No, no es Dickens. Ah, sí, es Dickens. Vale, vale, vale. A ver qué tal está el señor Dickens. ¡Vamos! 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 Pero esta cosa es buena, funciona. Necesito un joven joven como tú. Vengan, volvamos a mi cliente más nuevo en Ridgewood, y explicaré mientras vamos. New Ridgewood Farm, los enfermos y enfermos nos. Oh, la vida de un salvador de vidas. Joder, tío. Joder, tío. Hago esto para poder leer. Tío. 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 ¡Vamos a beber un plato ahora mismo! ¡Vamos aquí! ¡Vamos adelante! ¡Eso es el espíritu! ¡Ladies y señores, pregúntale atención! Este pobre y malvado voluntario, completamente no conocido para mí, demostrará los efectos de Dr. West Dickens' propia patente. ¡Eso es el espíritu o atleta! ¡Eso es el espíritu, desarrollado con la sabiduría del Oeste, mantiene los músculos suplentes y relaja los cortes. Se pierde las juntas y da una sensación de la gente y la fuerza del sistema. No es posible, escucharte, decir. Bueno, no te preocupes. La fecha puede mover las montañas. Pero no me pregunto por la fecha. ¡Yo soy un hombre de la ciencia! Y hoy, la ciencia será vindecida. ¡Tu vista ha mejorado! ¿No es así, amigo? ¡Si digo así! ¡Eso es! ¡Lo escuchaste! ¡Qué buen deporte eres, señor! ¡Ahora, mirad a ese puro! Si te pierdes, podrás ser capaz de dar la ciencia que está ahí. ¡Vamos, amigo! ¡Suscríbete esa ciencia y demostrar la mirajosa vista que ahora tienes! ¡No, no, no! ¡No, no! Mis amigos, nuestra prueba de prueba ha sido desafiado a disparar una tienda de cabezas fuera del cielo por encima de nuestras cabezas. Bien, vamos a ver cuánto duro eres con un target de movimientos. Preparate a disparar esa tienda. Pensé que estábamos aquí para verlo. ¿Has visto ese ojo? Veamos el poder de un elixir. Veamos en el cielo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Crees que puedes poner una caja en una tienda de cabezas y salir? No funciona así. ¡Vamos! ¿Estás un hombre o no? Un desafío de papel ha sido ofrecido a nuestros voluntarios. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!